Bueno, y aquí estoy de nuevo en el canal Aquí me voy a decir, estoy de FIFA 18 Y ya por fin puedo subir el camino Y tenía ganas ya de jugarlo El camino Bien, entonces estoy aquí mirando a ver Que puedo poner ahora Aunque esa ropa está bien A ver, eso se lo cambié Y se quedó así, no sé por qué Voy a poner este, va También decido que ya he empezado el camino Que ya he hecho unos cuantos partidos Solo el torneo pre-temporada Y eso Solo está hecho hasta el torneo pre-temporada La temporada no ha empezado Y también como he visto un par de vídeos de este camino Ya sé más o menos algo que pasa Pero bueno, tenía ganas de jugarlo ya A ver, ¿esto qué es? No se ve muy bien, pero bueno Vale, voy a poner este ahí Hay otro más por aquí Y brazo izquierdo, a ver Este, Sol Sol Mandala No se ve Bueno Eso está bien también El pulpo A lo mejor el pulpo, va Que se ve más grande Equipación A ver que hay aquí de nuevo Hay botas nuevas, a ver Voy a poner esta, que mola Así Así es Ese verde me gusta Verde fosforito Están hechas también Y a ver Ah, esto Vale Esto mola también, así Vale Sin chaqueta Sin chanda Hay que decir Aunque esta roja también mola Bueno, se lo dejó así va Al final A ver Que hay que hacer hoy Por aquí Si os gusta el camino Dale en like Ahí ya está En el Liverpool Aquí El retorno Capítulo 2 Esta temporada Tendremos que exigirnos más Esforzarnos más En esta liga Cada punto es crucial Así que salida Y demostradle al mister Que de verdad Queréis ganar ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Contenido No pasa el lado El apetado Oh, lo jugadista Uy La llana Uy, uy Este área Tía ha marcado Vaya golazo ha marcado José No entiendes ni Cosset ¿Lasar quiénes son esos? Hay, hay, hay que crear el juego Si no Mira, mira, mira Ah Ha cortado el SH Se ve ahí Uf, madre mía Ya iba yo Ah, me cambia Bueno Si es que si no llegas No más no puedo hacer Ahora simular Ahí no Ay, ay 6'7 Más no puedo hacer Faltaban 5 minutos Y ganan 2-1 Tú Esto el juego no lo entiendo Y al principio tampoco lo he grabado Porque como muchos han subido ya al camino Y sabréis de qué va también Muchos A ver, ¿esto qué es? Que esta parte no la he visto Creo Oh, sí, sí Creo que lo he visto Como he visto algunos de DJ Mario Pues ya sé lo que pasa Pero algunos Tengo noticias para ti, muchachito Jim Catherine Michael Justo a tiempo para el desayuno Ay, café Gracias Perfecto ¿Qué está pasando? Los grandes clubes Saben reconocer el potencial Y tú has demostrado tener mucho En los Estados Unidos ¿De qué hablas? Bueno Acabo de tener unas charlas Muy interesantes Con algunos de los mejores equipos De Europa El Bayern El PSG El Atlético Y esto creo que es lo que estaba en la demo De fija Un teléfono Con un caballero Que representa Agárrate bien Y yo creo que al final No me llegaste a subir En la demo Un momento El Real Madrid El mismísimo Parece que en los Estados Unidos Causaste mucha sensación Bueno, todo está muy verde aún Pero quieren sondearte Antes de que se cierre El mercado de fechajes Esta Es la gran oportunidad Alex Estrellas Partidos Contratos Esto va en serio Estamos hablando en serio De mis ídolos De la infancia Raúl Roberto Carlos Zidane Lo clima A mí me parece que va muy en serio Es un honor Claro Pero solo tienes 18 Vale, es como un sueño Lo entiendo Pero piensa en toda la presión Estarás allí totalmente solo Y con esa plantilla Ni siquiera serás titular Tendrás muchas otras oportunidades en tu carrera Este es un movimiento arriesgado Y la afición No te lo perdonará Sería demasiado Lo sé, abuelo Pero ¿Y si luego no tengo otra como esta? ¿Qué le pasó a papá? Eh No vuelvas A pensar así No eres Jaron Mira, entiendo el desconcierto Pero hay que actuar rápido O el Madrid empezará a buscar en otro sitio Bueno Si Michael lo aprueba Y es lo que tú quieres Entonces ¿Qué te dice el corazón? He soñado con esto desde pequeño, mamá ¿Cómo voy a decir que no? Harán falta algunos días más Para rematar los flicos De momento Tú concéntrate Jugar a toque los primeros partidos de la temporada ¿Vale? Eso añadirá un cero a tu traspaso El Real Madrid ¿Y por qué sé que es el Real Madrid? A ver No puede ser de Valencia Ahí Ahí puede correrse Ahí Tres segundos Seguro Bien Ahora sí Una No para el móvil de sonar En el Twitter No para Ahí Sigo siendo titular Y eso Vale Vale Pongamos que El Real Madrid Aparece con una buena oferta Antes del cierre del mercado El 31 de agosto Alex ¿Estás seguro de lo que quieres? Si te quedas aquí Continuaremos con tu desarrollo Y en unos años vamos Ahora mismo es uno de los jugadores Más codiciados de la Premier League Si es por tu contrato actual Michael y yo hemos acordado No todo es dinero Tenemos que ver por dónde va la cosa Pero Si de verdad quieres irte Alex Firmarás una solicitud de traspaso Si es eso lo que quiere ¿Por qué? No entiendo Va a ver qué pasa Si así lo quiere Así son las cosas Alex Ya está Bueno y aquí seguimos en el camino Ahora vamos a encontrar El Hunters No sé qué equipo es ese Uy Mola la camiseta El Liverpool naranja ¿Otra mentira supongo? ¿Qué? Te lo iba a contar va Igual Te lo iba a decir Al final del partido Estas no son las formas Alex Muy bien Los titulares al túnel Y los reservas al banquillo Vamos Ya está en internet La afición lo sabe Enhorabena Venga chaval Venga Venga Ahora puedo tirar a la puerta Por lo menos Pues si Lo que yo quiero Tira a la puerta Bueno y espero que hoy Venga a la puerta Parece un equipo Marillo este El campo mola En este campo ¿O el Basilea? No me acuerdo yo de eso Me tiene ahí bien cubierto Estos dos No, no, no Uy, me lo ha pasado Vamos El primer gol ahí El primer Hunter Gol, 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 gol Gol Vamos, vamos Ya era hora, hombre Uy, ¿qué pasa? Se ha acabado solo, ¿no? Se ha acabado Se ha acabado Se levantando solo Bueno Lo importante es que he marcado Y no está Epa, Hunter Te he visto Vamos Ahí, asistencia y todo Venga Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Vamos Y con este gol Se pone En riders ¿Ya? ¿Me cambias? No. Qué susto, pensaba que me iba a cambiar. Deja a huella bien, diciendo bien. Aunque estoy pensando en el Madrid, yo sigo jugando bien. A ver el Alejandro este. No, pero pasame nada, estaba atrás, sí. Cuidado, ¿estás solo? Madre mía, estaba solo ese tú. ¿Puedo remarcar eso? Vaya defensa, madre mía. Otro. Vamos ahí, ahora sí. No, es... Uy, el palo. Se me come el palo. No quiero hacer ese, pero bueno. Ahí está, ha hecho unos golitos de Hunter, va. El que suma su segundo del partido. Gran actuación que sin duda va a silenciar de golpe todas las críticas que tenía a su alrededor. Se renueva al Jerez. Vaya está dejando y cayendo a los demás. Minuto 87 y por tanto si las matemáticas no me fallan... Uy. Bien, bien, va, va. Ah, tío. Lo protege bien. Un batón. Están todos los ataques estos. 120 segundos más para los Caruguitos. Dos minutos. Yo creo que ha tomado una buena decisión el colegio. Vamos, Salah, vamos. Chuto. Uy, aquí. El portero la ataca con seguridad. El Liverpool sacará el carnet. Ah, eh, eh, eh. El centro sale de la zona de peligro. Epa. Míralo. Otra asistencia, madre mía. Qué partida hace da en el Hunter. Dos goles, dos asistencias ahí. Sí. Oye, 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 oye. El técnico debería tomar buena nota. Yo creo que se merece jugar de título. Hoy estos dos equipos han demostrado estar a años cruz en términos de calidad. Ya no queda nada. Como se descuide el... A ver si sale algo ahora. ¿Puedes decir? Sí, esto. Sí, esto. Buenos días. ¿Esto lo has visto tú? ¿Quieres un café? Gracias. Os tengo que agradecer que vinierais anoche. Necesitaba algo de compañía. Somos tu familia. Siempre estaremos contigo, chico. Vale. ¿Lo habéis visto? ¿El qué? Y la noticia saltaba esta mañana con las imágenes de Hunter vistiendo la camiseta del Real Madrid. ¿Y eso? Eso no fue así. No es verdad. No te preocupes. Esto es normal. Es parte del circo de los fichajes. ¿Normal? Creo que esto se te está yendo de las manos. ¿Aún no hay oferta oficial? Los grandes clubes esperan hasta el último momento. Hoy, hoy, hoy me reúno con el tipo. Debería estar todo hecho a medianoche. Tranquilos, ¿ok? Yo solo espero que estés pensando en los intereses de Alex. Venga, abuelo. No empecemos otra vez, ¿eh? Dime, ¿cuándo nos ha fallado Michael? Si os ha gustado y queréis seguir la historia de Alex Hunter, suscribiros. Que siempre que pueda intentaré subir al canal. Y darle like. Que no se os olvide de darle like. Hasta el próximo vídeo.